¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx presenta ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, el domingo, que es lo que mucha gente dice, o sea, cuando en realidad valga la pena y necesites estar ahí donde puedes tener igual y un poco más de presión, pues otra vez no jugó a la par, ¿no? Sí, se cayó. O sea, hizo un triple en el once, que bueno, o sea, jaló el drive, jaló el fierro, shankyó un bastón, hizo mal un approach. O sea, como yo. Sí, o sea, ese hoyo sí lo jugó pésimo y ahí con todo eso se fueron. Después regresa un poquito, o sea, hace triple bogey bogey y después hace verde y cuatro de sus últimos seis hoyos. Entonces, como que no entiendes y pues otra vez el que es un poco más escéptico se puede voltear a decir, pues otra vez jugó golf cuando ya no importaba y jugó bien. La presión. Sí, o sea, ya se le había quitado, ya sabía que no tenía nada que hacer ni para calificar ni para ganar y entonces otra vez juega relajadito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, otros dentro de lo que estuve leyendo, pues estaban un poquito emocionados de que pues había podido aguantar y todo, pero pues al final yo cuestionaría un poco. O sea, el campo era muy corto. O sea, no sé si tuviste oportunidad o no de ver, pero pues la verdad de catorce fairways creo que Tiger pegaba de salida nueve fierros. O sea, casi nunca usaba el driver, que pues es el peor bastón que tiene en cuanto a dirección y todo eso. Y pues también, obviamente, el nivel del de la competencia, pues no era tampoco el más alto, no voy a menospreciar lo que hizo Davis Love, pero pues al final ganó un señor de 52 años. Claro, no estaban los chavos. O sea, entre broma y broma, pues un par de tweets y eso decían que pues, sentían que Tiger ya estaba en el senior tour y no le había podido ganar. Ni a Davis Love. Entonces, pero bueno, no, o sea, la verdad jugó bien. Pues ojalá, ojalá y él pueda, ojalá y veamos el, que esto se traslade al momentum del año 2016. Sí. Porque como ya cerrando el tema de Tiger y de gol, pues creo que lo necesitan, creo que todo mundo estuvo muy al pendiente de un torneo que el fin de semana, siendo que Tiger jugó. O sea, yo por ejemplo, que normalmente a lo mejor no hubiera puesto atención al Windham. La verdad es que sí estuvo al pendiente y viendo por cómo terminó Tiger, sobre todo el sábado, ¿no? Estoy de acuerdo. Y creo que como yo hay mucha gente que como que se torna a verlo si Tiger está en contención en los lugares, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. El gol lo necesita, ¿no? O sea, yo creo que el poder, este, el poder tratar de hacer igual y una transición donde Speed, McElroy Day y todos esos, igual le puedan echar torneos con un buen Tiger, igual y le ganen y pueda ser como que la entrega de la estafeta y no nada más, pues agarra la estafeta porque la verdad no regresó. Así es. Creo que podría ser bueno para el golf, ¿no? O sea, no, yo no digo que vaya a estar mal, o sea, yo creo que el golf está en una buena posición. Claro, buenísimo. Este, y pues bueno, esperar, ¿no? O sea, la verdad hay torneos en enero, febrero, principios de marzo que Tiger normalmente entra y normalmente es bueno. O sea, como Torrey Pan. El FDR, ¿no? También en Phoenix. Entonces, este, pues sí, será cuestión de ver y esperar, ¿no? Muy bien. Pero sí, ahorita vienen cuatro semanas, cinco semanas bastante interesantes de golf que son los torneos, que son los play-offs. Y pues después de ahí tendremos cuatro meses de descanso, pero pues no por falta de deporte que viene lo bueno. Claro. Oye, cambiando un poco de deporte, ¿cómo viste las finales de Cincinnati del tenis? El preludio de lo que es el US Open. Sí. Que empieza la semana que entra. Sí, lo vi y pues bien, ¿no? Me gustó Federer. ¿Qué se pasa con Federer? A ver, ¿qué opinas de la final esta de Federer, Dokovic? Me gusta hablar porque la verdad debo aceptar que de los cuatro me gustaría que ganara así como de nostalgia, pero pues ya no, después de lo que pasó en Wimbledon, que lo vi jugar muy bien y al final no, pues la verdad no veo cómo pueda. Fíjate que yo noté un cambio de estrategia clarísimo en la final de ayer de Federer contra el partido que perdió en Wimbledon. O sea, no sé si notaste mucha más agresividad. Se venía a la red muchísimo más seguido, mucho más rápido. Federer, que es un poco también el, se ve la influencia del entrenamiento que tiene de Ed Berg, que está con él desde hace un rato. Entonces, se quedó lo menos posible en el fondo. Como que dijo, mira, de fondo, en los rallies largos de fondo, no le voy a ganar a Dokovic. O sea, ese cuate es una pared y lo que tengo que hacer es empezar a presionar con slices profundos, con devolución, irme a la red, irme a la red. Y yo como que noté una agresividad yéndose a la red. Hazte cuenta que en algunos puntos, de verdad, veía yo a Ed Berg otra vez renacer. Y esa agresividad creo que sacó a Dokovic y mira que era canchadura, un poco lo sacó de onda y de ritmo. El primer set, bueno, la muerte súbita fue jugada extraordinariamente por Federer al final y el segundo set, bueno, se cayó un poco. No, pues mira, yo estoy de acuerdo, pero ahora me queda claro que hay que estar practicándolo porque no puedes hacer la estrategia. Pero yo me hubiera guardado la estrategia para un torneo como el US Open. Pues básicamente es un poco practicarla porque la verdad es que Federer nunca ha sido el saque y golear. Estoy de acuerdo, pero creo que si solo te queda tratar de sorprender al de enfrente una vez. O sea, yo estoy seguro que Dokovic utilizará el video y la tecnología para darse cuenta de cuál puede ser la estrategia y ajustará a tal. O sea, la verdad, yo no veo cómo le pueda ganar. O sea, ¿tú crees que Federer hizo mal en venirse a la red en la final? Entiendo el hecho de querer ganar, no, 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 pero es que lo tienes que practicar, o sea, es como arma de doble filo, o sea, pero, o sea, porque estoy de acuerdo contigo. O sea, encontraste una fórmula. Sí, pero se veía, sí, pero se veía como que sacado de onda Djokovic. Claro. Por eso, entonces mejor trata de sacarlo cuando sea como que el major, ¿no? Pero si tú no has practicado ese saque y a la red tan consistentemente o ese juego de agresividad. Pero lo practicó durante todo el torneo. Sí. ¿Sí me explicó? Pero tienes que poner la prueba con este cuate. No le ha ganado hace tanto tiempo. Pero es que el problema, sí, pues sí, pero es el huevo y la gallina, ¿no? O sea, el problema es que si lo enseñas antes, pues entonces también te lo... O sea, ¿tú crees que Feder enseñó la carta? Está bien, no, se vale, se vale. O sea, sí, sí, sí creo que lo enseñó antes, pero también entendería el por qué. O sea, también tienes que aceptar, tienes que ver si tu estrategia puede funcionar en una situación complicada como puede ser cualquier final. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, ahí viene el US Open y ya veremos. Oye, de lo tanto, las mujeres serenan nada que ver Jalep, ¿no? O sea... Pero es lo que te dije, o sea... Una que sigue siendo imponente, lista para... Yo no veo cómo vaya a perder su oportunidad al slam. Yo tampoco, o sea... Yo también creo que lo que he repetido mucho, ¿no? O sea, yo creo que la primera semana es la difícil para Serena. O sea, donde después, pues trata... No que menosprecies, pero pues en realidad sí, ¿no? O sea, que menosprecies al contrario, pensando que es una que calificó o una ranqueada muy lejos y que no pasa nada. Y pues después en una de esas es cuando les puede caer sorpresa. O sea, cuando la maquinita empieza a rodar y obviamente yo creo que vamos a tener a una Serena concentrada al 100 por exactamente por eso. Por lograr el slam, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad no sé cuáles sean las apuestas. Me encantaría. Ahorita las vemos y si quieres las compartimos. Pero yo creo que Serena debe ser favorita por muchísimo. Y pues yo creo que los mismos tres de siempre, ¿no? En los hombres. Los mismos tres de siempre. Sí, ahorita Nadal no lo tomó en cuenta porque Nadal creo que está completamente fuera de forma. Entonces... Pero pues bueno, después son los que sorprenden, ¿no? Yo a mí sí me gustaría. Vamos, Roger. Estaría bien como nostalgia, ¿no? Porque creo que, como todo, ¿no? Ahora sí un poquito parece que estamos hablando de los viejitos, aunque estamos hablando de gente que tiene 30 años. Pero pues queremos que Tiger regrese por lo menos una vez y ahora vamos por el último de Federer. No, pero... Me gustaría que Kobe ganara. Por favor, no. Así no lo aguantaría. No, no te preocupes. Así no va a pasar. Pero bueno. Pero sí, todo está muy bien. Oye, bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a hablar un poquito de lo que vimos en los partidos de pretemporal NFL, un poquito de toda la controversia que sigue habiendo. No se vayan, regresamos. Hasta ahorita con ustedes. Radio TV. Tinto MX Radio TV. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. Novena. Novena. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa deja que la imagen alcance tus oídos radio tv punto MX Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa. Amigos que tal bienvenidos de vuelta aquí al Man Cave su programa que habla de deportes menos fútbol soccer. Estamos aquí con el Berris experto en la NFL. Bueno fuera. Oye platícanos vamos a hablar de nuestros equipos primero de la pretemporada empezamos con tus vaqueros. ¿Estás seguro? Sí. Ni yo. La verdad es que no es un tema placentero pero bueno. Pues que no puede ser placentero o sea la verdad la pretemporada cada vez cada vez que la que la veo más me doy cuenta que creo que son juegos que no sé ni para qué los juegan. O sea tú no crees que es necesario. Mira yo creo que sí pero yo lo limitaría a dos juegos y ahorita te voy a dar mis razones por las cuales yo creo que todo el pueblo de Green Bay y de Pittsburgh están de acuerdo conmigo hoy. No o sea este es 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 un juego que uno a nadie le importa como aficionado. Está vacío los estadios están vacíos. Estás de acuerdo. Este pueden decir que es para generar dinero y lo que quieras pero como dices tú los estadios no hay nadie no hay nadie no este dos en por lo menos tres de los cuatro juegos más de tres cuartas partes de cada juego juegan los segundos el tercero y hasta el cuarto equipo porque la gente que no va en cuenta ahorita son 90 jugadores por equipo tomando en cuenta que sólo van a quedar 53 pues casi casi tienes dos equipos por cada equipo entonces pues juegan yo creo que juegan del 50 al 100 juegan tres cuartas partes del juego entiendo la postura que igual y es para para poder ver a quienes te vas a quedar como reservas y igual y un talento que pues por X o Y razón se fue por ahí nadie lo vio lo puedes descubrir pero no es porque nunca cambie y todos todos los equipos yo no me sé bien bien el promedio pero yo creo que todos los equipos por lo menos cambian de un 10 a un 15 por ciento todos los años o sea siempre entre 5 y 10 jugadores son nuevos en todos los equipos pero eso ha pasado siempre no claro entonces mira yo la verdad limitaría o sea a dos juegos de pretemporada en el cual el primero sería lo mismo de siempre aunque yo estoy seguro que igual en el primero jugarían un poquito más los primeros en el segundo otro poquito más no más de medio tiempo como normalmente casi todos lo hacen en el tercer juego este y y en base a eso pues así lo dejaría o sea como que no no le veo sentido porque fíjate ayer o sea muchas lastimaduras es que el hecho de Jordi pero tú viste el de Jordi cayó o sea no fue un golpe no se lesionó solo se hubiera lesionado en el entrenamiento con ese gorilco no mira no digo que no este en el mismo juego pues también el centro de Pittsburgh Pouncey iba corriendo adelante le cayeron se le dobló el tobillo se rompió el tobillo o sea yo yo no digo que no pasen las lastimaduras pero cuando pasan cuando sabes perfectamente que un juego vale completamente un pepino pues te molesta o sea o sea el año pasado se lastimó de Dallas se lastimó Sean Lee la rodilla en un entrenamiento y aunque te puedes poner así como triste de uy qué mala suerte y todo pues sabes que los entrenamientos son parte necesaria y fundamental para poder homogenizar un equipo y traer sí claro entonces pero o sea no te sientes tan mal si se vuela el ligamento así como tampoco o sea obviamente te sientes mal por el jugador y bueno y para los fanáticos de Green Bay bueno si yo fuera fanático pues es como si le hubiera pasado algo de eso o sea yo estaría dándome un tiro pero si hubiera sido en el en el primer juego en la primera jugada pues dices ni modo no o sea esto pasa y pues tienes que enfrentarlo y tan tan pero sabes que por lo menos se pasó cuando el juego valía todo o sea como que yo no mira tan es así es con los training camps como están en fechas tan esa tan es así que ayer Dallas este aparte de que parecía que el equipo no no se presentó a jugar porque si quien lo haya podido ver muy mal la verdad no jugó nadie o sea a ver Romo jugó tres series tres dos dos veces se le entregó a McFadden y un pase de una yarda o sea pues eso 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 trae una connotación donde Jerry Jones tres días antes dijo que el pasto de el estadio de Lujo y estaba tan malo y ayer y ayer pidió disculpas porque dice que el comentario lo hizo en base a lo que había huido de gente que él conocía y no porque habían visto el pasto y quien haya visto el juego ayer el pasto no tuvo absolutamente nada que ver con el juego si me explicó o sea como que como que siento que igual y trataron de dar una excusa cuando yo te puedo garantizar a que desde antes de cualquier tema ya sabían que no iban a jugar tanto no sabían que no o sea hay Dallas tiene ahorita muchos jugadores lastimados pero como lastimaduras muy pequeñas las cuales están pretendiendo conservar y tratar de salir de ellas para poder llegar al juego uno al cien por ciento entonces es lo mismo que si no existiera el juego de los juegos de pretemporada o sea la verdad yo creo que es una forma vil de medio engañar al entonces tú estarías a favor de que siguieran los 16 juegos de temporada regular y dos de temporada de pretemporada o incrementar la temporada de 18 y tener esos dos el incremento mira yo yo lo que digo es si no vamos si no van a aceptar los jugadores jugar 18 regulares porque pues obviamente esto es un poquito de pleito en cuanto a seguridad y cuánto dinero más les van a pagar y bla 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 que creo que ese es un tema completamente diferente y para un programa aparte donde puedes discutir muchas opciones de por qué sí o por qué no yo digo que si te vas a mantener en el contexto que estás ahorita de 16 juegos regulares yo simplemente bajaría de 4 juegos a quitabas dos juegos de pretemporada y se acabó no incrementaría la regular a 18 no no les veo ningún sentido o sea y te digo si el si el juego que más o menos vale la pena es el tercero este el bueno el cuarto es peor que el primero y que el segundo o sea no juega absolutamente nadie o sea juegan o sea para el cuarto juego los entrenadores y esto lo han lo han dicho o sea no no es algo que yo te esté inventando dicen que el 98 por ciento del del equipo ya saben perfectamente quiénes son y ese cuarto juego normalmente ponen a jugar a los que creen de al 2 por ciento que están indecisos para ver si normalmente hay una dos máximo tres posiciones donde no saben quién es el segundo y quién es el tercero y entonces son los son a los que ponen a jugar o sea yo he tenido pues fortuna te podría decir aunque la verdad son bastante aburridos de ir a desde el 1 hasta el 4 y el cuarto juego es la verdad es una nada si el estadio es nada o sea es no hay no hay nada o sea tú ves un juego de pretemporada y después vas a un juego normal y no das crédito la diferencia de ambiente y energía intensidad que se siente no sigue siendo pretemporada entonces este me queda claro que se necesita un poco igual si quieres para agarrar ritmo pero pues yo creo que si limitas a dos o sea porque mira de cuatro juegos si vamos hablando de dalas si cuatro juegos de yo creo que romo jugaría si entre cinco y ocho series ahorita lleva una prácticamente no fue nada pero bueno yo creo que el juego que entra podría jugar un cuarto un cuarto y medio vamos a poner que igual y una mitad y ya entonces jugó una mitad de romo de cuatro juegos entonces como que para qué tienes no no le veo mucho sentido de todas maneras podría jugar una mitad en el juego dos de pretemporada si sólo fueran dos juegos y los otros tres tres cuartas partes de los dos juegos pues se lo utilizas en en cómo se llama en jugadores que tienes duda y eso no pero entonces ahorita de lo que de las lesiones específicamente de pittsburgh y de de green bay green bay o sea por ejemplo yo creo que green bay tiene con qué tapar el boquete de jordi nelson no es que su cuerpo de receptores y aunado a rogers que es para mí el mejor córrega de la liga eso ayuda este ayuda pero no tiene malo ser randall cobs no 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 te estoy diciendo que o sea adiós green bay pero pero me vas a decir que no afecta si no no afecta pero creo que están en buena posición tienen un cuerpo de receptores o sea no es como por ejemplo híjole no sé si se lastimara en el caso de washington que los dos tight ends se lastimaron y no hay o sea se acabaron los tight ends y tú tienes que traer cambiar una quinta selección para traer un el tight end de tercera de tercer string de de san francisco para que te boquete aquí el hoyo no o sea creo que green bay tiene receptores con qué hacer a lo mejor no de una manera óptima o sea es jordi nelson es 1500 yardas y 13 y pico 13 touchdowns el año pasado creo que es mucho mucho más difícil de sustituir no 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 estoy de acuerdo pero al final tienes armas con qué jugar y tienes a rogers que sigue siendo el activo número uno de la liga yo creo que no no a ver yo entiendo yo entiendo tu postura pero pues un poquito a lo que también pasa es que pues bueno de te quitan a tu mejor receptor entonces al final debilitas al cuerpo de receptores sí ahora la siguiente pregunta que normalmente pasa ok y si se lastima co si me explico entonces un poquito la postura es bueno pues normalmente son cinco muy buenos ahora ya nada más quedan cuatro y al final quieras o no pues faltan si green bay tiene expectativas de llegar al super bowl pues le quedan 19 juegos por jugar entonces ese es el problema o sea normalmente no es tanto un equipo como green bay que está bien armado y tiene bastante talento a lo largo de todo el equipo o sea el problema es ese o sea el problema es que te empiezas a quitar de jugadores claves que pues después de un rato pues también te empieza a pegar que no no tener al segundo y al tercero con el mismo nivel no o sea y al final aunque cove es muy bueno y eso no es no es no es jordi nelson o sea tu equipo o el mío o sea quítale a romo a des bryant y o sea williams es bueno y street es bueno pero nos queda claro que quién es el receptor pero no es si me explico entonces o sea yo yo estoy de acuerdo contigo o sea yo creo que aquí lo que lo que todo mundo está esperando es que el talento de rogers haga que los demás y el cuarto receptor que igual y no podría no ser una gran adquisición en cualquier equipo con un coreback normal rogers haga que que sea bueno que se había hablado la semana de del tema de robert griffin que lo que la verdad es que tuvo una salida espeluznante contra detroit mucha gente no achacaba primero que si el entrenador tenía una que quería de planos lesionarlo para quitar el para quitarse el problema que pudiera venir evidentemente eso yo no tonterías yo no lo o sea por mucha gente lo criticó no 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 me queda por otro lado que si la línea ofensiva no está lista claramente la línea ofensiva no está lista y lo más importante que es griffin no que también decían que si no ha evolucionado como un coreback que pueda ser de este que esté tranquilo dentro del de la de la bolsa de protección y y bueno creo que el hecho de que lo tuvieran mucho tiempo jugando es un hecho donde quiere decir que gruden no está seguro entonces le quiere dar o sea no es que oye porque lo mantuviste una cuarta y una quinta serie si lo estaban si cada lo estaban matando pues todo el mundo decía la respuesta es oye a la línea de vencida solamente le faltó trent williams y básicamente el resto es la línea que va a ser la titular se supone del año no tienes dos novatos del lado derecho tienes un nuevo guardia izquierdo que es su primer año y tienes un centro al final el gruden quería ver cómo iba a aguantar no yo no te a mí con una presión porque como cualquiera se puede lesionar no se les dio se les lesiona trent williams y necesita y quién no no en el tackle izquierdo estás viendo como si yo fuera el que lo estuviera criticando y no fíjate que yo no yo no yo al revés yo mucha gente yo a gruden es que es un poquito la gente como tú y yo discutíamos hace rato de de este de de green bay de pitbull o sea gente que como que no le ve sentido tener a tu supuestamente coreback titular afuera o sea yo creo que washington está en una posición diferente o sea yo creo que washington dice dicen que tienen tres coreback titulares ya sabes lo que dicen cuando tienes tres coreback titulares no tienes ni uno no tienes este yo creo que washington está en una posición donde exactamente no sabe tiene que saber que no a bien este quién es el que va a empezar qué van a hacer que entonces que saber gruden tiene que saber qué tanto evolucionó griffin dentro de la temporada dentro de su sistema entonces la única manera de poder saber es metiéndolo a jugar en la pretemporada yo estoy de acuerdo o sea no yo no tengo ninguna yo tendría yo tendría más problema con eso si por ejemplo si hubiera lastimado corriendo y no le achacaría el pleito al entrenador se lo achacaría a él o sea si él hubiera empezado a correr como cabra loca y se lastima entonces diría no bueno y parte pues obviamente le caería al entrenador diciéndole como por qué lo tienes ahí corriendo cuando no vale la pena o sea pero la verdad fue una jugada donde la bolsa mejor se pudo contener y al final fue un sac normal no o sea no tristemente le pegaron en la cabeza y parece que tuvo una conmoción pero bueno pues eso son ahora sí que azares del juego y pues no algo tú crees que para cuando vayamos a ver dallas washington el 3 de enero en dallas griffin seguirá siendo el titular de nuestro equipo o tendremos una reaparición otra vez de cort mccoy o de loto de kirk o sea porque híjole es algo que yo como fan de washington mira por ejemplo la defensa creo que hubo una gran mejora en la defensa de washington creo que los gran o sea pues diciendo que a lo mejor de la 27 a lo mejor estamos la 15 sí pero sabes que el problema de pretemporada y eso siempre lo han dicho todo mundo es que las ofensivas normalmente no juegan nada complicado no 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 la normalmente quiere enseñar las cartas no normalmente las ofensivas juegan un americano muy normalito o sea dos receptores o esto juegan un par de posiciones diferentes pero es muy muy este regular o sea no no van a empezar a sacar formaciones especiales y así como para complicar la mayoría de la mayoría de los juegos normalmente las defensas son las que dominan un poco no bueno en el juego de ayer aunque san francisco metió 23 puntos la ofensiva no anotó entonces pues podrías ponerle una palomita a la defensa no 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 yo lo que te digo es porque así como tú ves todos los partidos de dallas yo veo todos los de washington y por ejemplo si veo con un una rotación grande del personal del todo de lo que es la de la línea defensiva y los linebackers no te voy a decir que son pittsburgh de los 70s ni cerca no pero o sea si la línea es el si esos siete se logran mantener sotoco en la edición de junior galeri que aparentemente al raya con ryan carry gan que a ninguno jugó puede llegar a meter una buena o sea a lo mejor va a ser una defensa donde te permita competir pues el año pasado la defensa ni siquiera o sea ya arrancaba los partidos 14-0 o 21-0 antes de que la ofensiva media ahora si que como todo, normalmente el primer mes es donde empiezas a ver más o menos que equipo traes ya de ayer en tres semanas bueno, de este jueves el jueves 10 de septiembre ya veremos yo honestamente creo que a Washington todavía le falta un poco de talento yo creo que le falta mucho por lo menos un añito más de poder draftear bien me da mucha tristeza el tema del coreback porque yo no sé si es un tema de Griffin, yo no sé si es un tema que bueno, que si Shanahan que si no Shanahan no lo veas como solo Griffin, la verdad tú analiza la liga, pues porque crees que es una liga donde dicen que todo depende del core sí, claro corebacks extraordinarios hay cuatro de 32 después hay seis buenos y el resto es uno o sea, todos son buenos no malinterpreten pero hay los número uno los uno A y después vienen los tres o sea, no no es así de no todos los equipos tienen un buen coreback que es parte importante sí, claro pero yo honestamente creo que la verdad Griffin pues ya es el segundo año desde que se volvió a se lastimó la rodilla y pues normalmente dicen que te tardas un año en tener plena confianza yo creo que si le dan confianza y le dan tiempo y no se desesperan y no se lastiman sobre todo el tema de durabilidad y no se desesperan con él creo que sí podríamos seguir viéndolo me queda claro que pues la interrogatoria es exactamente la que dijiste o sea, su salud no ha logrado estar saludable ninguno de sus tres años no, no, no entonces pues no, no puedes no puedes saber eso hasta que tiene que estar hasta que no hasta que no no empecemos a jugar no, pero bueno pues es parte parte de lo bonito y doy en la mañana la noticia que Reggie Wayne firma un contrato de un año con Nueva Inglaterra sí este ¿qué tal no? ¿cómo ves? o sea, es otra vez otra vez Belichick reclamando veteranos pues mira lo que nadie quiere y hacían los que funcionen o yo creo mira el año pasado yo creo que Indianapolis lo dejó ir un poquito igual y como que sintió que bajó su producción pero pues te repito él regresó de una lastimadura de rodilla donde pues la verdad el año pasado yo creo que y esto siempre ha pasado o sea Brady eleva la calidad de sus receptores yo creo que puede tener un buen año bueno también Indianapolis con el T.Y. Hilton que también salió sí Hilton y contrataron a Johnson o sea como que cambiaron a veterano por veterano así es correcto pero mira dentro del artículo que estaba leyendo cuando lo firmó decían que si había un receptor con mejor suerte que Reggie Wayne porque en toda su carrera va a tener de Manning de Locke y de Brady o sea tres de sin duda alguna de tres de los últimos 20 años yo creo que tres de los mejores corebacks que han existido entonces la verdad hay unos que tienen suerte y después hay otros que como este en el cuando fue lo del salón de la fama hace diez días Tim Brown mencionaba que que le enseñaran otro receptor que estuviera en el salón de la fama con 20 corebacks que nadie se acordara de ellos entonces reí mucho porque pues era como decir bueno ahora sí que me a mí hasta papas me aventaban igual las agarraba pero a diferencia de pues unos tienen suerte y otros no como Wayne pero no yo creo que eso puede ayudar este pues mira seguimos seguimos esperando la decisión de lo de Brady que siguen cortes yo creo que se va a ir a la larga y seguramente acabarán negociando algunas como dicen la suspensión por no cooperar yo creo que va a acabar siendo eso la famosa suspensión por no cooperar de cuantos juegos de a lo mejor dos por no cooperar es que yo solo he leído de que la NFL no quiere negociar absolutamente nada y Brady no quiere aceptar absolutamente nada de juegos la semana pasada o sea Brady lo que quiere es que lo multen que lo suspendan que no creo que sigue sin aceptar yo leí que la semana pasada que él estaba dispuesto a aceptar suspensión solamente si se trataba por falta de cooperación con la investigación de la liga no por desinflar pelotas son dos hay dos maneras si lo entiendo bueno yo puedo aceptar una suspensión si tú me dices bueno te suspendo porque a la hora del reporte del informe y todo no cooperaste yo lo que he leído es que la liga no quiere aceptar absolutamente nada y creo que están dispuestos a que el juez se los mande a cero y pues ni modo y entonces voltear y decir bueno pues nosotros sentimos que estábamos en lo correcto el juez decidió que no pues ahora sí que acháquenselo al juez que no le hayan quitado y todo o sea la verdad se me hace ridículo que tengan que estar en un juez y gasten tanto dinero en una situación de esto ya ridículo pero este pero pues bueno esto la verdad creo que muchos jugadores están dándole gracias a Brady porque puede sentar precedente para cualquier otro tipo de suspensión pero bueno eso ya ya veremos yo también yo desde un principio pensé que iban a tratar de negociar pero pues te digo la postura de ambas partes está muy completamente cerrada y bueno vamos a esperar a ver qué pasa con eso y bueno pues estamos listos para septiembre vamos a hacer nuestras hoy es un gran día para los últimos 15 minutos para hacer nuestras predicciones de los ganadores de cada división Washington en último no no hay manera que Dallas va a quedar el último lugar de la de este sin bronca vamos a empezar con la nacional te parece que es la conferencia donde estamos y vamos a empezar con nuestra división ok quien te gusta para el este yo sé que Dallas yo creo que es entre Dallas y Filadelfia Dallas y Filadelfia este yo creo que gigantes la defensa la defensa está más o menos normalmente cuando va a empezar bien arranca bien gigantes pues esperaremos pero yo creo que en esa en ese lado está Dallas y Filadelfia por arriba escoge escojo Dallas ok en la sur este quien te gusta para la sur a ti Atlanta de plano si 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 me gusta Atlanta entrenador no es me gusta Atlanta el oeste el oeste Seattle Seattle te gusta para que repita si la verdad si por más que digan que San Francisco y eso al revés yo creo que todos los que se fueron Arizona ya con el regreso de Palmer tampoco no no te gusta tampoco es el es el es el es la segura mira la segura es concierto mira no es tanto la segura o sea yo creo que un poquito o sea el talento aunque se aunque han dejado de y este y bueno lo de Canceler el Chancellor creo que sigue que no va a regresar sigue difícil este ok creo que o sea igual el año pasado lo hubiera dicho con completa confianza pues esta vez te podría decir que siento que Arizona y San Francisco se nos olvida que Jimmy Graham está con Seattle el otro día que estaba viendo el partido para temporada dije ah caray mira Jimmy Graham me olvida entonces es el Tyden y en la norte yo digo que Green Bay yo creo que yo te voy a contradecir a mi me gusta Minnesota para el norte creo que trae un gran equipo yo creo que Minnesota se puede colar al wild card depende todo del coreback y pues aunque dicen que ha mejorado y todo pues hasta que los juegos no empiezan a contar no te das no o sea yo creo que Peterson va a ayudar muchísimo a él a Bridgewater si pues un poquito analízalo como Dallas o sea Murray ayudó un mundo a Romo pues aquí Peterson debe ayudar un mundo a Bridgewater y Peterson va a llegar como tigre y como fiera queriendo probar lo que tengan que probar si o sea mira yo creo que y yo creo así si me dices así pues los cuatro que dijimos y yo creo que como dinas podrían estar entre Dallas Philadelphia obviamente Santos Arizona y Minnesota o sea si me dices un equipo que creo que puede ser sorpresa este tú mencionas obviamente Minnesota a mi me gustan los Rams yo creo que la defensa de los Rams es de las por lo menos de las tres mejores de la liga pero volvemos a lo mismo uno la división está pesadísima y dos tienes a Falls de Cobra pues si Falls hace dos años todo el mundo lo quería entonces pues bueno es cuestión de de veremos bueno está bien y la americana en la americana el este quien te gusta en el este alguien le va a ganar la división a a Nueva Inglaterra tú crees que Miami pues mira fíjate que a mi a mi si me si me si me gusta Búfalo como que muchos dicen que puro pura plática de Rex Ryan el año pasado su defensa quedó muy bien entonces fíjate que yo creo que o sea aquí si te podría decir que bueno igual y voy a lo seguro si suspenden cuatro juegos a a Brady o sea yo creo que esos juegos podrían quedar o dos dos o uno tres entonces se podría poner interesante porque al final pues normalmente como que New England es el carrito que empieza lento pero después cierra este pero yo creo que yo creo que si debo estar entre entonces escogen entre Nueva Inglaterra y Búfalo y Búfalo ok yo creo que Nueva Inglaterra eventualmente Belichick va a hacer lo que tenga que hacer para ganar la división o sea no veo no veo como el oeste el oeste quien está en el oeste Indianapolis o no no San Diego San Diego Raiders Kansas no híjole Denver yo creo que Denver Denver la gana otra vez si yo creo que Denver con Kansas muy cerquita ok entonces Denver y en la sur Indianapolis Dallas Indianapolis Houston yo creo que Indianapolis otra vez yo creo que mejoraron la defensa y bueno le dieron un poquito más de armas Houston no te late con la defensa que trae no no la verdad o sea creo que puede creo que puede contender para un wildcard pero no no para ganar no lo ves como para ganar no o sea yo en wildcard traería a Buffalo a Houston y este y el que quieras de los tres de la de Pittsburgh ok y en la norte o sea a mí el que más me gusta es Pittsburgh la verdad debo aceptar que es de la que menos veo pero todo el mundo dice que Cincinnati viene muy bien el año pasado jugó bien pero bueno y Baltimore siempre todo el mundo dice que no que no que no y siempre está ahí a mí Dalton me gusta pero como que siento que es a mí me gusta me gusta Baltimore para la norte te gusta Baltimore si si la verdad es que tu cuate siempre y Indianapolis te gusta o no dijiste me gusta no me gusta que Houston va a dar el pitazo si creo que es el año de Houston pues normalmente siempre cambia por lo menos uno entonces yo creo que es el año de Houston este con Hoyer no es porque veo hard knocks hoy en la mañana yo hoy en la mañana nombraron a Hoyer como titular como titular mira toda esa cosa no me encanta el nombramiento o sea me queda claro que lo nombró porque fue su coreback cuando estaba O'Brien en Nueva Inglaterra él lo él lo pues lo lo formó pero yo siento que pues sigue siendo un coreback mediocre la verdad entonces yo preferiría darle la oportunidad a Mallet y tener un 10% de probabilidad de tener un coreback de largo plazo y jugármela a saber que con Hoyer voy a ser de media tabla es como que como que vi que es a la segura fue a la segura con el tema de Hoyer y Mallet yo creo que pues tienes que ver que tienes el año pasado no pudieron porque se lesionó y bueno no sé que tanto haya demostrado o no haya demostrado en el campo de entrenamiento pero pero yo creo que es equivocado pero al igual creo que la defensa está muy bien creo que aún cuando Arian Foster no va a jugar un rato en la temporada creo que no sé cuánto tiempo creo que creo que trae buen equipo Houston entonces bueno a ver si qué tal nuestras predicciones y ver venga este y bueno pues obviamente a la par normalmente aunque empieza una semana antes también empieza el americano colegial que pues al final qué tal Ohio State unánime número uno digo que la primera vez en la historia de todos los polls de toda la bola la verdad acuérdate que tú y yo vimos el juego de campeonato del año pasado y bueno destruyeron al que en ese entonces era el 2 entonces la verdad por lo que leí porque obviamente aquí sí con tanto cambio y todo creo que regresan prácticamente a todo el equipo entonces no entendería por qué no es uno o sea por más que por más que me digas que hubo otra escuela que trajo a muchos reclutas y muy buenos pues al final son reclutas nuevos entonces yo he visto que Notre Dame trae un equipazo que reclutó muy bien esta temporada pues Notre Dame está en 11 o sea creo que de lo que he visto creo que Alabama bueno nunca puedes descartar un equipo de Nick Saban o sea al final Alabama no lo en 3 no lo puedes tú descartar y hay bueno Baylor que ahora lo mejor puede dar el brinco grande de ahora sí de tener TCU que en la historia es el rankeado más alto número 2 que ha tenido ya se lo merecen creo que ya varios años donde ahora con el sistema de playoff deben de verse beneficiados por entrar estoy de acuerdo pero bueno pero al final pues como todo acuérdate que para poder llegar al playoff y eso casi casi tienes que ganar todos creo que creo que va a ser interesante la temporada o sea al final siempre lo es siempre hay sorpresas siempre hay buenos juegos por el sistema no nada más la verdad la verdad este creo que creo que al igual que el profesional es muy entretenido el colegial y pues bueno yo también creo que Ohio State es sin duda alguna la clase pero pero pues a ver qué pasa no muy bien muy bien muy bien bueno pues alguna otra cosa quieres agregar al programa el día de hoy nada pues nada más este como comentario al margen ayer fue otra carrera de Formula 1 carrera del checo ahora sí lo vi muy bien la verdad o sea me queda claro que Mercedes otra vez demostró el poder y todo pero pero creo que de 3 hacia el 10 la carrera estuvo bastante interesante o sea tristemente en el último penúltima vuelta a ver le explota una llanta y hace un poquito interesante el cierre pero creo que una gran carrera del checo la verdad para felicitarlo lástima que el coche no le dio para más con un mejor coche a lo mejor pudiera pues la verdad ahora sí yo te diría que pues igual que todos los demás coches menos Mercedes que pues ha sacado ha sacado siempre la ventaja esta temporada pero ni modo pero pues la verdad quien lo haya visto creo que se debió haber emocionado de nuestro mexicano por el buen papel que hizo entonces aquí lo esperaremos en noviembre para echarle porras está bien y otra vez recordamos 3 semanas a raíz del escándalo de natación y nadie ha dicho nada y no ha pasado nada y no van a decir nada pero en este programa recordamos que necesitamos ser mejores personas y cada programa decimos 3 semanas ha pasado y la federación de natación no ha hecho nada respecto a la trampa que se hizo con los tiempos de los de los gente del mundial no se nos olvida acuérdate también ahorita están ya los play-offs de de béisbol aquí en la liga híjole los diablitos están la verdad está bastante emocionante los diablos pues iban ganando 2-0 ahora van perdiendo 3-2 si Tijuana Tijuana salió muy bravo y este yo confío que que pasa ojalá y este y debemos saber que onda para tener aquí iremos reportando como va este sé que tienes intereses porque familiares tuyos trabajan en los diablos pero no 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 le vamos a los diablos le vamos a los diablos somos diablos en este programa aquí le echaremos porras así es bueno pues muchas gracias por acompañarnos amigos a este programa el man que síganos en redes sociales arroba el guión bajo man cave y en facebook también gracias Berris por estar con nosotros gracias a ti un programa más y listos para la semana que entra gracias por acompañarnos hasta luego radio tv punto mx presentó y listos para la semana que entra